Gracias ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te escuché? ¿Cuántas veces tú me dijiste, híjole? ¿Cuántas veces me acariciaste y no te sentí? Yo te digo en medio de lágrimas, perdóname ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te escuché? ¿Cuántas veces tú me dijiste, híjole? ¿Cuántas veces me acariciaste y no te sentí? Yo te sentí, yo te digo en medio de lágrimas, perdóname ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te sentí? ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te sentí? Sin ti me moría, su dolor, yo lloraba Sin ti me moría, señor Amados madre rara, padre de huérfanos y defensor de liudas Es Dios en su santo morada, Dios hace habitar en familia a los desamparados ¿Cuántas veces tú me acariciaste y no te sentí? ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te escuché? ¿Cuántas veces tú me dijiste, híjole? ¿Cuántas veces me acariciaste y no te sentí? Yo te sentí, yo te digo en medio de lágrimas, perdóname ¿Cuántas veces tú me llamaste y no te sentí? Yo te sentí, yo te sentí, yo te sentí, yo te sentí Sin ti me moría, señor Así es, así es, Él te está llamando, Él te está esperando, vuelve a Cristo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!